Eso es lo que yo pienso. Quinto, ¿es esa carga de responsabilidad al Intendente? Porque esto nació obviamente de una decisión de él. Y vos decías justamente que entendías que no estaba solo en esto. Hoy él nos manifestó que Brown, el secretario de Seguridad de la provincia, lo había llamado manifestándole preocupación por la realización del recital. ¿Qué te parece? Mirá, yo no me voy a extender... Esto también hay que acordarse cómo sucedió. De una manifestación artística que venía a presentarse anoche el abanico de gente que estaba en ese programa de televisión extenso que hubo acá. Me refiero a él porque es los que estuvieron acá al pie de cañón porque son los periodistas del lugar. Había distintos puntos de vista políticos, religiosos. Yo creo que ha ido cada uno manifestando. Otra de las cosas que dijo con bastante sapiencia el presidente del club en el discurso previo a que vinieramos, un discurso que no recuerdo, festejaban creo que el cumpleaños del mismo hace unos días. Y entre las cosas que dijo era que aparentemente Olavarría iba a ser antes y después de los redonditos. Yo creo que eso también no deja de tener algo positivo en el sentido de que se han planteado un montón de fantasmas, un montón de sombras que andan dando vuelta por la cabeza de la gente con respecto a los miedos, a lo desconocido. Yo sinceramente no sé cuál es la actitud y el porqué de las cuestiones políticas. Que no nos engañemos detrás de estas cosas también suele haberlas. Porque una vez que se detona el asunto, las opiniones tienen que ver con esos corrillos. ¿No te suena un poco exagerado que la realización de dos conciertos... Todo el tiempo me resultó exagerado. A eso estoy diciendo que de una cosa que es un recital musical, se ha transformado... Hoy en día esto es parte de los noticieros nacionales. Yo supongo que hay un grado de demencia muy grande en todo esto. Que esto sea parte de los noticieros nacionales. Yo creo que lo que sí creo que es grave, que es una prohibición. Eso no deja de ser grave, ¿no? Yo no voy a repetir los discursos permanentes de la gente que habla de democracia y de todas esas cosas. Pero yo supongo que la prohibición de un acto de este tipo, sin ninguna justificación. Solo con ensueños proyectables hacia el futuro. Yo supongo que desnuda otro tipo de cosas, ¿no? Ya a partir de ahí las especulaciones políticas no nos caben a nosotros. Casualmente hemos elegido este camino de la música. Y los hemos elegido desde épocas muy duras por creer que era el camino más conveniente para expresar lo que queríamos decir y enunciar a la sociedad, ¿verdad? ¿Qué les sugerís a los chicos que están protestando en las calles o en la barriera? ¿Qué les dirías? Yo no... en este momento no... Hay una... vuelvo a repetir cómo comenzó esta conferencia. Yo lo primero, lo único que estoy haciendo momentáneamente es pedirles disculpas porque estamos pensando todavía de qué manera tener el acercamiento con ellos porque eso sí es muy doloroso para nosotros. Yo momentáneamente no les voy a decir nada y vuelvo a repetir lo que dije hace un rato. Yo no estoy para bajarle línea a los chicos. Nosotros hacemos canciones y la banda es de ellos. Yo estoy más para escucharlos. Quizá esto que está sucediendo es un acto de rebeldía que todos tendríamos que escuchar. Yo no creo en la malevolencia de esos corazones de 12 años, de 13, de 14 años. No creo en eso. No creo que esos chicos sean malos, que sean vándalos, que sean todas esas cosas que se dicen. Esos son los fantasmas de la gente que cree que un concepto estético es adoración del demonio, que cree que una chica que más cachicle mientras está hablando está cometiendo un pecado. Yo supongo que, bueno, que nuestra sociedad anida todo ese tipo de cosas y que quizá, a pesar de que es traumático el momento, quizá el planteo de esas cosas no deja de ser, iba a decir la palabra positivo, me niego a decirlo hoy. Indio, ¿por qué pensás que todos esos temores que vos describís se depositan en un recital de rock y en el de los referendidos de rock? Mirá, yo supongo que esto ha pasado a lo largo de la cultura rock. El rock no es un género musical tan solo. No solo con los redondos, ha pasado muchas veces con otras bandas. Yo supongo que el discurso general del rock representa el mundo más, lo más contemporáneo de las ideas, por eso es que es una cultura que ya tiene varios años y que hasta, yo supongo que al principio del milenio todavía va a seguir determinando muchas cosas. Y yo supongo que, por supuesto, la gente más conservadora, con respecto a su forma de vida, ve en esto algún peligro para su manera de ver las cosas. El tiempo dirá, el tiempo dirá si esa cosmovisión tan conservadora y pacata es la que va a determinar nuestras vidas. Yo, sinceramente, no quiero abundar en este momento en cuestiones de tipo pseudo-filosóficas o cuestionamientos de cosas que pueden exceder el marco de mis pensamientos en este momento. Yo simplemente vine a pedirles disculpas a los chicos que están acá, a los chicos que están viendo a través de ustedes, que son amplificadores de este momento, que están en la capital. Simplemente a pedirles disculpas por no haber encontrado hasta este momento una circunstancia... Estamos en eso, estamos pensando, no nos vamos todavía. Bueno, eso, pedirles disculpas. No se descarta la posibilidad que en un futuro inmediato los redonditos puedan volver a estar a una barrera. Lo acabo de decir. Por eso te digo, organizativamente el señor Valdini se manejó de una manera súper organizada. Impecable. ¿Qué tendría que ocurrir para que ustedes estén aquí? Porque si organizativamente se manejaron a la perfección y ocurrió lo que ocurrió, ¿cómo puede ocurrir? ¿Cuáles son las garantías que ustedes tendrían que tener para actualmente poder...? Realmente, las garantías yo no las puedo prever, porque vos querés una respuesta fácil que te diga, por ejemplo, que cambiara el intendente. Esa es una respuesta fácil, pero no, sinceramente, yo creo que no es así. Yo no voy a adjudicar al intendente la pura y exclusiva decisión. Yo supongo que ha habido más gente en esta decisión. Entonces, a partir de ahí, hemos cumplido, vuelvo a repetir, con todos los requisitos que la misma municipalidad pidió. Entonces, a partir de ahí, te imaginas que no está en nuestras manos, pedir algo, no sabemos qué es. No sabemos... Es más, y cuando estamos viendo que las razones de la decisión no tienen mucho sustento, a partir de ahí yo estoy tan en ascuas como vos. No se me ocurre cuál es. Yo lo único que decía hace un rato es que el tiempo hace cosas que uno no puede definir en este momento. Yo supongo que sería medio estúpido decir que Olavarría está prohibido para los redondos para el tiempo que la banda tenga en el futuro de actuaciones. Por eso digo que lo lógico y probable sería que en algún momento pudiéramos tocar aquí. Y ahora, como te darás cuenta, no está en nuestras manos eso, ¿no?